...parte, porque yo sé que dije cosas que quizás no tenía que decir, ¿me entiendes? Pero fue más para quitármelo a ellos mismos de encima, porque cuando yo estafé, las personas que estafé, ellos empezaron a llamarme. Una pregunta, ¿cómo usted estafa a las personas? ¿Cómo consiste, en qué consiste su estafa? Una supuesta entrevista de trabajo. ¿Y qué usted hace? Le hago una entrevista de trabajo. ¿Y esto? Ok, pero con esa entrevista de trabajo, ¿cómo usted se beneficia? ¿Cómo usted estafa a las personas? Su traigo, su documento, su celular y ese tipo de cosas, pero no a mano armada, no con una violencia, no como se quiere... Una pregunta, ¿cuántas personas usted estafa por día? Dependiendo, a veces tres, a veces dos, cuatro, dependiendo. ¿En qué lugar usted lo hace? Plaza comercial. ¿Cuáles plazas comerciales? Ágora, Zambil, esos lugares y así, ¿me entiendes? ¿Y en la provincia de Santo Domingo? ¿Qué es lo que a nosotros nos puede interesar? ¿Usted qué plazo usted utilizaba? No, realmente la única que utilicé, las últimas veces que lo hice fue Megacentro. ¿En Megacentro? Sí, hace tiempo ya se me interesa. ¿Y cómo es la operación? ¿Qué usted le dice? ¿Qué usted le entrega para que la persona le entre su celular? Mayormente usted sabe que las personas que carecen de ciertas necesidades, y específicamente de inteligencia, caen en este tipo de cosas. ¿Me entiendes? ¿Cómo así? Explíqueme, no lo entiendo. No hay cosa más grande que una persona con necesidad. ¿Me entiendes? Una gente usted le dice, límpiame ese piso, te voy a dar un plato de comida, te lo limpia por la necesidad. Hay gente que andan buscando trabajo, que están desesperados, y cuando se le habla de una entrevista de trabajo, o se le habla de que se le va a dar un empleo, se motivan, van a una entrevista, uno le habla de todo lo que se habla en una entrevista, ¿me entiendes? ¿Y qué usted usa para engañarlo? Así, porque usted se hace pasar a veces por... Por supervisor. ¿Por supervisor de qué? De artice. De artice. ¿Y cómo usted hace para que la gente le crea que usted es supervisor? Bueno, mayormente esto es un trabajo mental, ¿me entiendes? Esto es un trabajo mental. Lo que yo le hablo, no le hablo una mentira, yo le hablo todo lo que se dice en una entrevista de trabajo. ¿Cómo usted contacta a esas personas? ¿Cómo usted, a esos incautos que caen en su estapa, cómo es que usted los contacta? La mayoría aparecen en las redes. Personas que andan en las redes buscando quizás lo que no se le ha perdido, o quizás andan con la mente en el aire en las redes, uno le habla, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo entiendo y creo que puede ser una víctima, que puede ser una persona que me puede convenir para yo estafarle, pues entonces empiezo a hablarle de lo que es el tema del trabajo. ¿Qué tipo de trabajo le ofrece el salario y eso para que yo... Le hablo de salario, le hablo de un puesto como supongamos el área de servicio al cliente, dependiendo quizás el... Vamos a ponerlo así, el estudio de esa persona, ¿me entiendes? ¿Y qué tiempo tiene usted haciendo eso? Un tiempecito corto. ¿Cuánto tiempo? Meses. ¿Y por qué usted ha estado detenido, preso o en otra ocasión? Por estafa, por esto mismo. ¿Entonces qué...? Pero nada que...